Y así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Les decía en el programa que vamos a pasar ahora a una parte importante, donde vamos a ver cómo se hace uno de los procedimientos que está más a la vanguardia, más a la moda, y lo digo porque es un procedimiento que ha evolucionado. Yo recuerdo a eso hace unos años cuando fuimos a Barcelona a tomar el curso sobre el plasma rico en plaqueta, que yo pensaba que era algo nuevo, y eso hace mucho que se usaba, hace unos ocho años o algo así, que yo dije, pero yo no lo sabía, ¿cómo que no? Si eso lo hacen los dentistas, lo que sé yo, hace 20 años. Bueno, está bien, pero a mí me cogió así como medio de sorpresa porque no entendía de qué se trataba. Y después de ahí comenzamos a hacerlo, pero he evolucionado mucho, lo digo porque ya no solamente centrifugar la sangre, aplicar, no, no, no. Ahora han llegado una serie de factores que potencializan con la menor cantidad de plasma el efecto de que se quiere realizar. Yo lo voy a explicar primero antes de presentarlo a usted en televisión. Desde el punto de vista científico, ¿de qué se trata el PRP, PRP, como usted quiera llamarlo, el plasma rico en plaquetas? Es un tratamiento autóctono, quiere decir que es propio suyo, no es que vamos a utilizar, ahora sí le vamos a poner otra sustancia, autólogo, que no es, que le va a potencializar el tratamiento que con su sustancia nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a utilizar lo que nosotros llamamos factores de crecimiento plaquetarios. Fíjese, si yo me corto, viene una orden, primero de dolor, claro está, el dolor directamente al cerebro que hace que se produzca en el área donde se produjo la lesión una orden de reparación. El cerebro detecta, hubo una lesión, el cerebro manda una orden, comienzan los vasos alrededor de esa herida a dilatarse, una vasodilatación para que llegue mayor cantidad de sangre donde están las plaquetas, las plaquetas se rompen, comienzan a enviar factores de crecimiento, paran el sangrado, se produce una, se para el sangrado por el efecto de la plaqueta, pero también comienza a producirse producto de esa rotura, de esas plaquetas, lo que se llama factores de crecimiento, que son regenerativos. Entonces, se sana la herida de tal forma que muchas veces ni deja secuela de donde estuvo la herida. Quiere decir que su cuerpo actuó inmediatamente donde descubrió la lesión. ¿Cuál es el problema? Que por algunos factores, que pueden ser la edad, pueden ser nutritivos, puede ser del estrés, puede ser de una mala nutrición dérmica o puede ser de una sustancia que usted haya usado y le haya hecho daño por efectos del sol que produce muchos radicales libres. Por muchos factores, su piel haya sufrido lesiones, falta de colágeno, falta de elastina, falta de factores que protejan la piel. ¿Se entendió? Entonces, ¿nosotros qué usamos? Usamos los factores de crecimiento y los llevamos nosotros al sitio donde se produjo la lesión. O sea, por ejemplo, un reumatólogo ve que usted tiene una lesión en la rodilla, pues entonces usa su sangre, la procesa y la pone directamente en el área donde usted tiene la lesión para regenerar esa área. Lo hacen también los cirujanos maxilofacial para generar hueso. Sobre todo se usa en rodillas, se usa en los dedos de las manos, se usa en los hombros, bueno, etc. Regenerativo y se usa en la piel porque sí regenera la piel. Con todos sus factores, tejido, quiere decir epidermis, dermis, mesodermis, etc., etc., los factores de crecimiento donde nosotros lo queremos aplicar para obtener rejuvenecimiento. ¿Se entendió? Bien. Cuando se comenzó a hacer este tipo de procedimiento, era más rústico, simplemente se centrifugaba la sangre, junto a esa centrifugación se separaban los cuerpos sólidos, que son los rojos, los blancos, etc., etc., y quedaba el suero donde está, plaquetario, que es el que está más cerca donde están las sustancias que no son líquidas, sino las sólidas, pegadito de estas. Después que uno lo sacaba, había un proceso para descartar lo que no estaba lleno de plaquetas y uno sacaba la plaqueta, que lo vamos a ver ahora, y entonces con una inyeccióncita se aplicaba. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes que utilizaban no tenían los nutritivos necesarios, los aminoácidos necesarios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces teníamos unos tratamientos que era un éxito total, los pacientes rejuvenecían, cogían el brillo normal, bueno, éxito. Pero entonces en algunos pacientes notábamos que no pasaba igual. Entonces nosotros comenzamos a pensar, mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Algo no está bien. Entonces comenzaron a llegar los estudios demostrando que no todos los pacientes iban a responder igual porque la nutrición que tenían no era la misma. Ah, entonces, de hace unos años para acá han comenzado a fabricar sustancias que no es necesario que el paciente la tenga, sino que uno se la aplica para potencializar los factores de crecimiento vegetal, aminoácidos, ¿qué es vitamínica? Entonces comenzamos a notar que usando, multiplicando la acción de esos factores de crecimiento, obteníamos mejores resultados. Quiere decir que se ha ido mejorando el tratamiento. Y ahí es que viene, a veces lo diferencia en el costo, porque ahí es que está el costo. Si se hace un procedimiento normal donde se centrifuga y se aplica, o cuando se hace poniendo esas sustancias que multiplican la acción. Menor cantidad de suero, de suero, con mayor cantidad de factores de crecimiento. Obtenemos una mejor calidad. Pero vamos a ver cómo lo hacen, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a verlo ahora en televisión mientras yo lo voy a ir explicando. Subir, vamos a verlo. Muy bien, aquí tenemos. Ya el paciente, le hemos sacado la sangre, la hemos puesto. Esto es un poquitico, señores, no son 100 cc, es un poquitico. Uno, cuatro tubitos, dos tubitos, más o menos. Entonces lo ponemos, claro, en un equipo que se llama una centrífuga, a determinadas revoluciones por minuto, una cantidad de tiempo determinado. Eso dependerá de la cantidad de suero, de sangre que nosotros queramos obtener, la cantidad de tiempo que se pone en nuestro equipo. Pero eso es para luego de que ya está, ha pasado el tiempo, pues simplemente lo sacamos para descartar todo aquello que nosotros no vamos a utilizar. Entonces hay cosas que no las vamos a utilizar, por lo tanto, se hace descansar. Ya claro, eso tiene previo puesto anticoagulante y una serie de cosas, no me voy a meter en eso, todo lo que uno le pone a esos tubitos. Entonces comenzamos a descartar lo que no necesitamos, que esa es la parte más superficial del tubito. Todo eso está muy lleno de proteína, aminoácidos, que no está de mal. Uno lo guarda y a veces hace una mascarilla, algo así, pero no es lo que nosotros tenemos. Mientras tanto, sí seguimos en los tubitos sacando lo que no queremos para obtener después lo que sí queremos y vamos a aplicar. Entonces ya lo descartamos, entonces lo aplicamos, lo separamos para saber de dónde es que vamos a sacar nuestro tratamiento. Claro, luego de nosotros separarlo, entonces le aplicamos lo que yo le dije, las sustancias que potencializan y ayudan que el paciente tenga o no una nutrición especial, nosotros se lo ponemos para que lo multiplique la acción. Claro, ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando eso se aplica debajo de la piel, los tejidos comienzan a activarse, porque el cerebro entiende que algo está pasando, que se está activando un proceso regenerativo tisular, quiere decir focalizado en el área que nosotros queremos regenerar, que puede ser manos, que puede ser cara, que puede ser cuello, etc. Entonces, inmediatamente se aplica esto en la cara, comienzan primero a defenderse. Es lo normal. Cuando usted tiene en su cuerpo cualquier sustancia, nosotros tenemos unos guardias que nos protegen, los glóbulos blancos, los fagocitos, etc., etc., que llegan para eliminar lo que es tóxico, lo que está invadiendo el terreno, que no es normal. Pero se dan cuenta inmediatamente que son sustancias suyas multiplicadas, entonces comienza la regeneración, comienzan a aparecer, comienza a multiplicarse la mitosis celular, que es decir, la multiplicación celular por este estímulo, que es decir, que aumenta el crecimiento de células nuevas, llega mayor cantidad de vasos sanguíneos, lo que, enriquecido por la cantidad de oxígeno que llevan, pues nos va a facilitar la regeneración tisular para el tratamiento de manchas, de arrugas y de todo esto. Venimos donde mí. De todos estos factores, bajamos aquí a... Puede ser que todos esos factores que no nos hacen sentir que estamos bien. Entonces, eso cuando se produce, comienza el proceso regenerativo. Por ejemplo, la gente dice, doctor, las manchas. La mancha de la hipercromía melanocítica es simplemente... Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Las personas han recibido mucho sol, una glandulita unicelular que se llama el melanocito, produce melanina. La melanina es una sustancia que protege la piel. Entonces, recibe mucha influencia de esos rayos, IBB, UVA, etcétera. Entonces, hace que se ponga más oscura porque quiere protegerte más. Esa es una causa. Otra causa es que esa melanina recibe el embate de una sustancia química o de un maquillaje que te pusiste o de una sustancia que te cayó. Entonces, se daña el proceso de producción de melanina y se queda la mancha ahí. Otro por el efecto de las hormonas. Cuando estás en el embarazo o previo o después del embarazo. Hay muchísimas causas. La gente quiere saber, pero imagínese, uno no dase cuenta. Entonces, pero este proceso de plasma rico en plaqueta va a aumentar la capacidad de tu cuerpo de regenerar, de resolver ese problema y de normatizar. Estoy hablando de un solo tratamiento, el color de la piel. También tenemos, claro, el tratamiento, por ejemplo, lo mismo cuando nos falta colágeno, elastina, que puede ser por una mala nutrición, por la edad, por el estrés, por cualquier cosa de esas. Entonces, eso también va a regenerar lo que haga falta. Entonces, si hace falta el colágeno y elastina, pues lo ponemos y si, si no, lo vamos a... Lo va a publicar si tú no lo estás produciendo. Yo quisiera ver si podemos ver ya la parte de la aplicación. Pues es una conferencia que yo filmé y quiero poner la parte de la aplicación. No sé si podrá ya nuestro técnico buscar esa parte ya, donde ya no están dando la conferencia, sino que están en la aplicación para que vean la sencillez de la aplicación. Lo que se hace regularmente es que se limpia el área donde vamos a sacar a cuello, ojo, mano. Bien, regularmente yo lo uno a otro tipo de tratamiento, con caviar. Después de eso, nosotros estimulamos la piel para que se ponga mayormente receptor a lo que vamos a decir. Por ejemplo, no es lo mismo que yo deje caer una sustancia en mis manos, que yo aplique, por ejemplo, una microdermabrasión, un ultrasonido, porque entonces quito la capa córnea, la capa que impide la absorción de la sustancia para facilitar la penetración. Lo mismo que si yo estimulo nuestra piel con, por ejemplo, con el ultrasonido, voy a hacer que los vasos capilares se inflamen, se llenen, entonces tengan mayor capacidad de absorción del tratamiento que estoy aplicando. Yo le digo todo esto, no que se me enrede, porque lo explico como uno lo explica en la universidad, etc. Es simplemente para que entienda, a mí me gusta que mi paciente entienda lo que se le está haciendo, que no es tan difícil. Cuando yo me lo, por eso la medicina es tan apasionante, me estoy metiendo en este medio, me lo voy imaginando, los tejidos recibiendo este estímulo, cómo los vasos capilares se dilatan, cómo van los fagocitos, cómo también aumenta la mitosis celular por el estímulo que se le está haciendo de reparación. Es maravilloso y también esperamos lentamente los resultados, porque hay pacientes que a los 5 días, no, 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 eso puede llegar hasta 20 días. Claro, comenzar a ver los resultados, pero de inmediato se pueden ver los resultados. O sea, al aplicarse el primer tratamiento, como yo, por ejemplo, que hago un tratamiento también de rejuvenecimiento facial con microdemobesión ultrasonido y algas marinas, claro, el primer impacto se va a ver, pero el mayor impacto se ve al pasar los 15, 21 días. Y una de las preguntas que siempre me hacen es, si este tratamiento hay que repetirlo mensual o algo así. Mira, eso depende. Yo lo recomiendo de 6 meses al año, este tratamiento. ¿Cuándo se hace? Cuando se le ha puesto a la sustancia activa de los factores de crecimiento el enriquecimiento. Entonces, no hay que hacerlo cada tramecia. Pero, una paciente que haya sufrido una enfermedad degenerativa o haya tenido un tratamiento de manchas mal aplicado, por cualquier razón que puede ser, o haya tenido cualquier afacción directa, o haya visto un envejecimiento prematuro porque le dio una menopausia prematura, o porque haya estado en tratamiento para no embarazarse. Y entonces necesitemos, entonces sí se puede hacer uno y repetirlo, qué sé yo, a los 3 meses, y después a los 6, después al año, después, qué sé yo, dependiendo de los resultados que nosotros tengamos. Claro, todo esto está acompañado también, porque ya yo me lo puse, ya me quedé así, no, con un seguimiento. Usted tiene que tener buena higiene, dérmica, tiene que tener su, quiere decir, una buena crema limpiadora, un buen humectante, tonificante, etcétera, etcétera. Porque, verdad, no vamos a dejar así, por eso de día y de noche, con buen filtro solar. Porque a veces se lo ponen y me dejan, no, no, necesita darle seguimiento. O sea, por ejemplo, usted va al salón el sábado, no quiere decir que el año que viene usted vuelve al salón. Usted va al salón y después se da, se lleva su champú, digo, yo no sé mucho de eso, sus rinces, su aplicador de yo no sé cuánto, que la punta de yo no sé qué, y se da su tratamiento para mantener su pelo, por ejemplo, bonito. Lo mismo pasaría con la piel. No es que yo me hice este tratamiento y maravillosamente me quedo como estoy y pienso que se me va a quedar así para toda la vida. No, todos los tratamientos, no hay nada perenne en nuestro cuerpo, ni implante perenne en nuestro cuerpo. Todo va, tiene que llegar a un término, todo se termina. Lo mismo implante, yo no lo hago, implante de mama, implante de glúteo, eso no es para toda la vida, 5, 10 años, 15, yo no sé, y después hay que quitarlo y poner otro y renovarlo. No hay nada que se quede ahí para toda la vida. Lo mismo que me preguntan muchas personas con relación a los implantes, a las correcciones de los surcos. A uno que sea, no, no hay. Y si hay, te va a hacer daño un par de azules huesos que tú te pongas ahí. Todo tiene que degradarse, desbaratarse. Como se desbarata, se desgrada nuestro cuerpo. Así que este es un tratamiento que yo lo recomiendo para la persona con flacidez, con la persona que tenga manchas, para la persona que quiera ver en envejecimiento prematuro, pero no para rellenar. Esa es otra de las cosas. Doctor, yo quiero rellenar. No te vas a rellenar y si te rellenas, te rellenas por muy poco tiempo, porque lo que va es aumentar la elatina, aumentar, pero no va a regenerar todo el colágeno que se perdió. Para eso existen los rellenos, si se puede decir esa palabra, que son los ácidos hialurónicos, que ya sea de mayor cantidad, menor cantidad, que aquí yo lo muestro en este, pero no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, ya para rellenar, entonces, la gente me dice, doctor, ¿y se pueden hacer juntos? Claro, y sería lo ideal. No para el bolsillo, pero sí para lo que queremos obtener, porque vamos, a la vez que rellenamos, también estamos multiplicando la acción regenerativa de los tejidos. Así que yo espero que haya quedado más o menos claro. O sea, claro está, el médico que me esté estudiando o el cosmiatra que me esté escuchando, probablemente lo entienda mejor, pero creo que no es tan difícil, ¿verdad? Así que anímese. Blas, más rico en plaquetes, no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de hombres y mujeres, porque me lo he hecho. Es decir, eso, ya eso hay que dejarlo. O sea, tratar de que nuestro cuerpo obtenga el mayor brillo posible, no es tan poco que me voy a quedar como yo tenía 20. Claro que no, son 60. O sea, tengo que ver algunas manifestaciones físicas que van de acuerdo a mi edad. Pero claro, dentro de esa edad, lo más natural posible y lo mejor que yo pueda hacer, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo tratar a una persona de 80 y pico de años, que tengo mis señoras allá, que se tratan, que una de 35, que vaya, no es lo mismo. Ni el resultado va a ser igual, pero sí es bonito de toda forma y se anima muchísimo. Doctor, mire, me quitó aquí, yo tengo esta ruguita aquí y se van quitando y se van viendo mejor. Anímense, que es natural, no hace daño. Es tratamiento que tiene que ver con sus mismas sustancias, por lo tanto, no tiene ningún riesgo. Si yo soy diabética y si yo soy... No tiene nada que ver. Esos son factores de crecimiento. ¿Qué les parece? Nada. Pues vamos a ver ahora si pasamos a nuestra tercera sección, nos da tiempo a que usted nos haga algunas llamaditas, y ojalá que sean del tema o algunos testimonios que me gustan mucho como lo de esta mañana. Doctor, le quiero agradecer por la inyección, por la que... Todas esas cosas. ¿Qué les parece? Vamos arriba y bajamos casi inmediatamente con la línea telefónica, así que busque su teléfono que vamos a contarles sus preguntas. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!